Tu momento ha llegado, es el día de salvación Nuestras manos en alto, con alegría de corazón Sé que en ti confiaré, sé que en ti puedo vencer En ti me entregas libertad, voy a amar, servir y reinar Cuidaré mi alabanza y adoración Con nosotros la profeta Miriam Jim de Ortiz Gracias Si le estaba dando al Señor ese aplauso, denle un poquito más fuerte Aleluya, Él se merece toda la gloria, toda la honra Toda la majestad y toda la soberanía Amén Qué bueno, gracias por estar de pie, pueden sentarse Gloria al Señor, aleluya Aleluya Hace un momentito, le dije al Señor ahí, rapidito, le dije Wow Es mucho lo que tú vas a hacer aquí hoy Aleluya Espero que el tiempo nos alcance Amén Pero si no, hacemos pausa como hicimos anoche Y cuando regresemos, algún día continuamos Amén Amén Gloria al nombre del Señor Estamos contentos, ¿verdad? Le dije a la hermana Estela Dios te bendiga Estela Aleluya Estela ha tenido un fin de semana Tomándose del jarabe que Que Miriam Jim se toma Ella dice que lo ha disfrutado Espero que sí Gloria al Señor Amén También está uno de los hijos míos Ponte de pie Luis Bello como su mamá Amén Los hijos míos son bellos todos Porque salieron a su padre Alaba A su nombre Aleluya A su padre Dios y a mi esposo El hombre más bello y más guapo De la bolita del mundo Amén Gloria al Señor Aleluya Y qué bueno, qué contenta estoy De poder estar aquí Le bendigo con toda bendición Wow, hoy se ven más lindos Que la última vez que vine Parece que están orando más Amén Amén Porque el Espíritu Santo Pues es el que nos da El brillo, ¿verdad? El toquecito que nos damos Eso es para completar Pero todo lo que somos El Espíritu Santo Es quien nos da eso Amén Gloria al Señor Aleluya Quiero agradecer E infinitamente ¿Verdad? La invitación que me extendieran Para estar en esta casa Gloria al Señor No los puedo olvidar Después de aquella vez Que estuve aquí Me lo llevé En el corazón Amén Y una de las cosas Que pude percibir Es lo Lo grande Que va a ser Dios Amén Porque lo mejor Está por venir Amén Amén Y sabe por qué Lo mejor Está por venir Porque usted va a dar Lo mejor De usted Amén Así me dio el Señor Un tema Lo mejor Está por venir Porque yo voy a dar Lo mejor De mí Amén Y si tú vas a dar Lo mejor De ti Ese no es el de hoy Aleluya Y si tú vas a dar Lo mejor De ti Pues lo mejor Va a venir Amén Gloria al Señor Agradezco a Dios ¿Verdad? Que puedo estar aquí Ah Wow Yo Esta mañana Como a las cuatro Le dije al Señor Le conté las horas Que me imaginaba Que iba a dormir Aleluya Y entonces Le dije Necesito que en esas horas Que duerma Pues tú Recupere mis fuerzas Amén Y cuando me levanté Wow Me Me sentí con fuerza Y yo dije Come on No Ahora Vámonos ahora Gloria al Señor Estaba un poquito triste Porque mi esposo No había llegado Yo dije Wow Lo voy a tener que dejar Aleluya Pero cuando ya estaba A punto de salir Él llegó Y me dijo En diez minutos Yo lo hago Yo dije Ok Alaba Gloria al Señor Y así Porque ustedes saben Que ellos lo hacen Más rápido que nosotros Gloria al Señor Y aquí Y aquí estamos Pero en esos diez minutos Se puso más bello De lo que es Alaba Gloria al nombre del Señor Aleluya Que bueno Ya están pasando Los anuncios Los elogios Los saludos Alaba Déjeme hablarle A las damas Ahora Wow My God Más bella Que nunca Amén Más bella Que nunca De verdad Que están bellas Y están preciosas Wow Y al verlas así Bella Y con esa diadema Que sobresale Pues eso me confirmó La palabra de hoy Yo dije Wow Señor Y ese color Oh my God Que cosa tan tremenda Gloria al nombre del Señor Pero Dios es bueno Amén Muy Pero muy Bueno Amén Yo le voy a invitar Estar de pies Gloria al Señor Me imagino que esta agua Me la puedo tomar Me van a soportar un poquito Hoy quizás Tome algunos Algunos Sorbos de agua Porque Aleluya Como he Trabajado mucho Con la garganta Pues necesito Engrasarla Alaba Y el agua Me la engrasa Gloria al nombre del Señor Aleluya Que bueno es Dios Agradezco a los pastores El abrir las puertas De esta casa Gloria al Señor Para hacer de bendición A mi vida Yo no sé si usted sabe Que Cuando Yo Predico la palabra Y trabajo para Dios Es una bendición Para mi vida Amén Porque es algo Que yo disfruto Porque he aceptado El llamado Amén Entonces Es una bendición Cuando tú Entiendes Para que Dios Te llamó Y tú Acepta Lo que Dios Te dio Y lo Pone a funcionar Con la ayuda De Dios Entonces Dios Te bendice Soy una mujer Muy bendecida Por Dios ¿Verdad? Porque El solo Agradarle a Él Eso me produce A mi bendición Amén Gloria al Señor Vamos a Nuestra Biblia Gloria al Señor Y hoy vamos a leer Del Nuevo Testamento Al Antiguo Pero vamos a hacer Lo inverso Primero vamos a leer El Nuevo Y después vamos a leer El Antiguo Amén Y más adelante Usted va a entender El por qué Y vámonos al capítulo Tres Aleluya De Primera de Corintio Capítulo tres De Primera de Corintio Verso once Al trece Tres De Primera de Corintio Verso once Al trece En lo que usted Busca la cita Voy a tomar Un poquito de agua Y voy a saber Cuántos amigos Hay aquí En esta tarde A quien usted Invitó Para la conclusión Del campamento Vamos a ver Levanten la mano Los amigos Uno ¿Quién más? Dos ¿Quién más? Tres Cuatro Cinco Oh gloria Seis Siete Come on Ocho Gloria Nueve Aleluya Qué bueno ¿Quién más? Aleluya Sí Bueno Vi como nueve O diez Dele un aplauso Al señor Por esos amigos Amén Qué bueno Qué bueno Pero creo que hay más Pero tienen un poquito De miedo Levantar la mano Pero no le va a pasar nada Simplemente para saludarle ¿Verdad? Así que para saber De usted Y para agradecerle El haber dejado Su casa Su comodidad Porque Los domingos son bonitos Pero son fuertes ¿Aló? Son fuertes Porque algunos Que no son callejeros Pues lo que le gusta Es dormir Y descansar Aló 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 Pero nosotros Lo tomamos Para venir a la iglesia Amén Porque el domingo Es el día del Señor Hermana Todos los días Son del Señor Sí Pero es un día Donde lo escogemos Para agradar a Dios Así que Si usted quiere Levantar su mano Y decir Yo estoy aquí Me esforcé Me refiero a los amigos Ajá Yo estoy aquí Me esforcé Me levanté No quería Pero lo hice Vamos a ver Los amigos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Come on Once Aleluya Santo Que bueno es Dios Ve Aumentaron Oh gloria Aleluya Porque entendieron El resultado Verdad que sí Usted ya venir A la casa de Dios Es lo mejor Que le puede pasar Amén Dedicar tiempo Para Dios Estamos listos Para leer No se le olvidó La cita Verdad que no Alaba Ustedes están aquí Capítulo tres Verso once De primera de Corintio Dice así En el nombre De los tres grandes Padre Hijo Yes Amén Esos son los tres grandes No hay más Aleluya Gloria a Jesús Porque nadie puede Poner un Poner otro Fundamento Que el que está Puesto El cual es Jesucristo Y sobre este Fundamento Alguno Edificaré Y sobre Este Fundamento Alguno Edificaré Oro Plata Piedras Preciosa Madera 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 Heno Ojarasca Dice el verso 13 La obra de cada uno Será manifiesta Porque el día La declarará Pues el fuego Será Pues por el fuego Será revelada Y la obra de cada cual Y la obra de cada uno Cual sea El fuego La probará Y la obra de cada uno Cual sea El fuego La probará Nos vamos Ahora A Proverbio Capítulo 31 Y Verso 10 Es un Verso Muy Conocido Por Nosotras Las mujeres Y Dice Así Me encanta El 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 Subtítulo Porque este Este Subtítulo Dice Elogio De la mujer Virtuosa Entonces Dice Mujer Virtuosa ¿Quién La hallará? Porque su Estima Sobrepasa Largamente A las Piedras Preciosa Preciosa Porque su Estima Sobrepasa Lalgamente A la De las Piedras Preciosa Pueden sentarse Muchas gracias Gracias Espíritu Santo Aleluya Gloria al Señor Por Por el Privilegio Que me Da Llegar A tu Casa Tú Escuchaste Lo que Oró El Pastor Y Lo que Dijo Y También Escuchaste Lo que Yo Te Pedí Te Pedí Que te Glorificaras Ay Dios Yo sé que tú has hecho esto muchas veces Pero yo te pido en el nombre de Jesús Que lo hagas otra vez Porque tú no eres un Dios limitado Tú no te limitas Tú te glorifica una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Cinco veces Todas las veces Que sea necesaria Tú lo haces Y yo te pido en el nombre de Jesucristo tu hijo Que lo hagas esta vez Una vez Una vez Más Y yo te prometo I promise you Jesus Que te daré la gloria Esa gloria Que es tuya Y que tú no la comparte con nadie Te la daré a ti una vez más Como siempre No acepto interferencias Todo está controlado y sujeto Si algo se ha infiltrado Le ordeno en el nombre de Jesús Que salga No mañana No después Ahora Fuera Acabasoto Cuba Las mentes necesitan estar listas Dispuestas Para recibir Lo que tú vas a dar Señor Así que no acepto interferencias Cerco Esta casa de ángeles guerreros y ministradores Acabasanda Que le den una carrera A todos los infiltrados Dale una carrera Ahora Fuera Preseco Tu ama Prusa Cotorobo Fuera Prusa Camayama Fuera Prusate Que me Pum De reveso Fuera Pus de queraba Fuera Tuica y saraba Fuera En el nombre de Jesús Este lugar es casa de Dios Acatar a Masaya El Espíritu Santo de Dios Es que es bienvenido en esta casa Aleluya Oh y llena esta casa de tu gloria Jesús En el nombre de Jesús Gracias Yo declaro Que todo el que está aquí Aleluya Gloria al Señor Será lleno de la gloria de Dios En el nombre de Jesús Amén Amén Dale otro aplauso a Dios por favor Thank you Jesus Aleluya Aleluya Esta tarde Quiero predicar Un tema Que al igual que ayer Saque del horno hace rato El completivo del tema Pastora O sea Hoy hay pan fresco Aleluya Aleluya Edificadas Y fundamentadas Para ser reina Con derecho propio Edificadas Y fundamentadas Para ser reina Con derecho Propio Alabado ser nombre del Señor Hace día Que Dios me dio un tema Gloria a Jesús Y quería Adquirirlo Al tema Al tema Que Hay Para este Campamento Tan lindo Y quiero Pedir A los Hombres Que están aquí Hombres Macho Masculino Que me levanten Las manos Oh my God Estamos Respardadas Gracias Quiero decirle Que bienvenidos Gracias por Apoyarnos Gracias por Respardarnos Amén Y gracias A los casados Por dejar ir A sus mujeres A ese Campamento Amén Pero así mismo Les quiero pedir Que Hoy nos toleden Un poquito ¿Verdad? Porque estamos En Campamento De Dama Es Nuestro Tiempo ¿Verdad? Cuando ustedes Tienen mujeres Edificadas Y fundamentadas Que no hay Problema En la casa Entonces Hay un tiempo Donde tenemos Que dedicar Para poderle Hablar A las mujeres Para estimularlas Para animarlas Para prepararlas Y a ustedes Les conviene eso Amén No se sientan Susplantados Jamás Ustedes son Los machos Masculinos Los sacerdotes Hello Amén Pero En este fin de semana Dios nos Regaló A nosotros Este fin de semana ¿Cuánto creen eso Mujeres? Amén Entonces Para prepararnos Para el futuro Amén Gloria a Dios ¿Qué le digo? Quiero decir con esto Que si usted ve Que las palabras Son dirigidas Especialmente A las mujeres No se sienta mal Todo lo contrario Siéntase honrado Amén Pero yo sé Que Dios Es tan bueno Que tal vez A ustedes También le toque Alguito Aleluya Pero hoy Yo sé Que el Espíritu Santo Se va a detener Un poquito Aleluya Hablarle A las Mujeres Gloria al Señor Anoche Hablábamos De mujeres Diseñadas Y transformadas Para ser reina Con derecho propio ¿Cuántos se acuerdan De eso? Amén ¿Cuántos saben Que son diseñadas Por Dios? ¿Cuántos saben Que son original Que no son copia? Amén ¿Cuántos saben Que reinan Porque son reina? Amén Porque son las hijas Del Rey Amén Alabado sea el Señor Que tienen derecho Amén Ustedes saben eso Amén Pero hoy Dios me dio Una palabra Para completar El tema Acerca de De la edificación Gloria al nombre Del Señor Porque ¿Saben por qué Hay tantas Reinas Que no permanecen Porque no han sido Edificadas? ¿Aló? Gloria al Señor La palabra Edificar Es un verbo Construir Edificar Fortalecer Hacer Levantar Entonces Cuando no somos Edificadas Y si lo somos No tenemos Fundamento Aló Esa edificación No permanece Jesús Jesús Hablando En el Nuevo Testamento Habla de la edificación Que es Edificada Sobre La arena Alaba Y dice que Cuando edificamos Sobre la arena Cuando llega El viento La lluvia ¿Qué pasa? La casa No permanece Alguien agarró Ese texto Y también Escribió Un coro Que dice Yo edifiqué Mi casa Yo edifiqué Mi casa Entonces dice Sobre la roca La edifiqué Y era Cristo La base Y era Cristo La base El fundamento De nuestra fe Entonces dice Y mi casa No se cae Porque está Sobre la roca Y mi casa No se cae Porque está Sobre la roca Hay sobre la roca Y sobre la roca Porque está Sobre la roca Gloria al Señor Entonces edificar Tiene que ver mucho Con los materiales Con que usted Edifica Pero también Tiene que ver mucho Con el fundamento Que usted le ponga A ese edificio Anoche Yo decía En uno de los comentarios Que mi papá Era Calpintero Y al ser Calpintero Pues yo veía Como él Trabajaba Con la madera Pero aunque la casa No sea De De Concreto O Blu O cemento Como usted lo entienda Aún sea De madera Esa casa Necesita Un fundamento Aló Necesitan Ollar Alaba Y tienen Una Profundidad Que si no se le da Esa profundidad A esa Zanja Y yo no sé Si usted sabe Que la gente Que construyen Estela Tanto en madera Como en concreto Tienen Diferente Tipos De trabajadores Tienen gente Específicamente Para las Lo que llamamos La zapata Que en un verbo Más Sofisticado Se le llama El fundamento Aló Yo recuerdo Que en el país Del pastor Usted nació aquí En Puerto Rico Pero de la mamá De él Alaba En el país De la mamá De él Aló Aló Tú estás diciendo Ah pero no Dominicana Esta mujer Sí Dominicana Y boricua Y americana También Hubo un edificio Que lo De continuaron Porque Los peritos Como dice Pablo Yo como perito Ahí en el Verso 10 Los peritos Y los arquitectos Descubrieron Que ese edificio No tenía Suficiente Fundamento Entonces Después de haber Invertido Tanto dinero Ese edificio Tuvieron que Descontinuarlo Oiga Desbaratarlo Ay Dios Mío Y tener que Volverlo a hacer No éramos Nosotros Los dueños Del edificio Tampoco Del dinero Aló Alaba Pero Cuando Nos lo decían Nos dolía Eso pasa Cuando la gente Le duele El dolor Ajeno Aló Y eso pasa Mucho En nosotros Los líderes Mire Yo Me he puesto En una condición Que lo que Dios No me permite Saber Yo no lo quiero Saber Especialmente Si es malo Porque Como mujer De Dios Duele Aló Duele Darnos cuenta Cuando un edificio O se derrumbó Aló O se está Derrumbando Aleluya Usted Como hombre Que tiene El verdadero Amor De Dios Y como mujer Que tiene El verdadero Amor De Dios Cuando usted Ve Aún Una edificación Aleluya Que está Corriendo Peligro Usted Se preocupa Y es por eso Que usted ve Que en las iglesias Que campamento Que congreso Y a veces Cuando los hombres No tienen La capacidad Dicen En esa iglesia Que más cosas hacen Aló Y dicen No No le dan tiempo A la familia Pero ellos No atienden A ninguna familia La familia De ellos A la televisión Y el celular Y cuando quieren Criticar Las actividades De la iglesia Ellos no tienen La culpa De eso Ustedes saben Quien es que tiene La culpa Satanás Cuando quieren Criticar Las actividades De la iglesia Inmediatamente Se vuelven Familiares Aló Y no Yo soy Pro familia A su nombre Aleluya Lo que pasa es Que hay fundamentos Hay edificaciones Que se hicieron En el mundo Y cuando llegan A la iglesia Para que esas edificaciones No se caigan No se debaraten La iglesia Tiene que empezar A repararla Aló A transformarla A través del Espíritu Santo De Dios A ponerle fundamentos Aleluya Y me encanta Que Pablo Dedicó Prácticamente Varios versos Del capítulo 3 Para hablar Acerca de los fundamentos Y de las edificaciones Y dice El verso 11 Oiga lo que dice el 10 Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido Dada Porque Pablo Entiende Que una Edificación Sin la gracia De Dios Aleluya No tiene fundamento Pablo Entiende Que espiritualmente Gracias Que espiritualmente Nuestras edificaciones Tienen que estar Fundamentadas En Jesucristo Aló Y cuando están Fundamentadas En Jesucristo No se caen No se mueven Viene el viento Y las sacude Pero como decíamos Anoche Nos volvemos Pollo Ahí si hay que Volverse pollo Y hacer así Y sacudirnos Y enderezarnos Un poquito Cuando el fundamento De tu edificación Está en Cristo Aunque vengan Los vientos Aunque vengan La tormenta Se sacude Aló Y hace así Y a veces Va para adelante Otras veces Va para el lado Y otras veces Va para atrás Pero la palabra Dice Que nosotros Somos como La palma Aló Cuando el fundamento De tu edificación Está en Cristo Aló Ay, 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 ay Cuando llega la tormenta Como eres una palmera Esa palmera A veces llega Hasta abajo Así Pero el mismo viento Que la llevó Hasta abajo Es el mismo viento Que la levanta De nuevo Y se levanta Con más fuerza Porque cuando Nuestro fundamento Está en Cristo Las pruebas Te fortalecen Ah Las pruebas No vienen Para destruirte Sino para darte Firmeza Estela Para darte Estabilidad Para darte Conocimiento Para pulirte Oh, gloria Yo me gozaba Anoche Así como Como media Como la bella Durmiente Pero estaba Tan bonito Lo que estaba Estudiando Que peleaba Con el sueño Y mi esposo Se despierta Ay, ay, ay Aleluya Estaba bien cansadito Y me dijo algo Y yo le dije Sí Y seguí ahí Oh, gloria Porque me estaba Edificando Estaba entendiendo Que los vientos Y las tempestades Que han llegado A mi vida No han podido Destruirme Ay, 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 ay No porque yo soy buena Ay, ay, ay Ay, ay Yo tampoco No, no ha podido No ha podido destruirme Porque mi fundamento Está en Jesucristo El hijo de Dios Y yo reconozco Y tú tienes que reconocer Que no hay otro fundamento Aleluya Y me encanta Porque Pablo Se detiene aquí Dice Aleluya Conforme a la gracia de Dios Que me ha sido dada Yo como perito arquitecto Puse El fundamento En quien Y otros edificaron Otro edifica Encima Pero cada uno mire Como sobre edifica En otras palabras Tú no puedes edificar Voy a hablar un verbo dominicano Si me llega El centroamericano lo digo Pero voy a hablar un verbo dominicano Tú no puedes edificar a la loca Y lo que jugaban allá Bolita y cosas Ni tampoco a lo que coja mi bon Aleluya Tú tienes que edificar bajo la gracia Tú tienes que edificar bajo la dirección de Dios Tú tienes que preguntarle a Dios Cada cosa que va a hacer Tienes que sentarte Los del mundo Se sientan A hacer cuadre A ver si Si el dinero que tienen Le es suficiente Para no dejar La edificación Por la mitad Pero nosotros Los cristianos Cuando vamos a edificar Un fundamento espiritual Nos sentamos a orar Nos sentamos a ayunar Queremos estar seguros Ay, ay, ay Los que se van a casar Dice Dios Me gusta mucho esa muchacha Pero será tuya Ay, ay, ay Eres tú la que Ay, ay, ay Jehová me gusta la que tiene El cuerpito de guitarra Ay, 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 ay Pero será esa Y a veces la que Jehová tiene Es la que tiene el cuerpito Quizás de guitarra Pero al revés Aló O si no el cuerpito de barril Ajá Pero esa tiene gracia Esa tiene fundamento Ay, 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 ay Esa entiende Ajá Que para poder mantenerse firme Tiene que mantenerse Buscando a Dios Aló Esa es son De la que aunque Ajá Tienen un cuerpito bonito Pero ellos dicen Con bonitura No se va a la tienda Alaba Hay que buscar algo más Esa aprendieron de Esther Mire, yo estudiaba La vida de Esther Yo decía Wow La historia bíblica Dice que Esther era Bella Aleluya Pero sabe que Cuando llegó la situación Que la casa estaba En medio de la tempestad Esther no fue con su belleza Que ella venció No dice que ella dijo Yo con esta belleza Y este modelo Y este pelo Que cuando yo lo hago así No, no, no Dice la palabra Que ella reunió A sus doncellas Ay, 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 ay Y dijo Dile al pueblo Que ayune Dile al pueblo Que haga un fundamento Ay, ay, ay Aleluya Que yo con mis doncellas También voy a ayunar En otra palabra Esta belleza Yo la voy a unir Con la gracia Y una mujer bella Y con la gracia de Dios Ay, ay, ay Una mujer no importa Como sea Pero si tiene La gracia de Dios Aleluya En estos días Aconsejaba A una mujer Por cierto Es muy bella Y ella me decía No, porque esto Y porque lo otro Yo le dije Yo sé Oye, lo que te voy a decir Tú eres muy bella Pero necesita unir Esa belleza Con la gracia Aleluya Necesita la gracia de Dios Porque cuando está La gracia de Dios Aló 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 Aleluya Dice Dice la palabra Que esa gracia Sobreabunda Aleluya Esa gracia Te abre camino Y en este tiempo Para poder Mantener Tu edificación Necesito Una gracia extra Yo estoy pidiendo Pastor Omar Una gracia extra Me he dado cuenta Que la necesito Mujer Que estás aquí Llegaste del campamento Pero tú necesitas Estar fundamentada Ay, ay, ay Después De ser transformada Y diseñada Necesita Estar Ay, ay, ay Edificada Pero un edificio Con fundamento Un edificio Con profundidad Hay otro verso Que lo estudié También que dice Arraigados Y fundamentados ¿En quién? En Él Ay En Jesucristo Aleluya O sea que Todo lo que tú tienes Tienes que arraigarlo En Cristo Fundamentarlo En Cristo Y cuando está Fundamentado En Cristo Eso Aleluya No te mueves Alguien me dijo En días pasados Me preguntó algo Y me dijo Y como usted Y como usted Y como usted Ha llegado Con tantos años A poderse mantener Yo le dije El secreto es Fundamentarse en Dios Hay que respetar Hay que respetar A los pastores Hay que respetar A los líderes Pero tu blanco Tu modelo Tiene que ser Dios Aló Y sabe por qué Esperé que usted Terminara de dar El aplauso Porque esto Que le voy a decir Quiero que Se lo grave Si nuestro modelo No hubiera Tenido que ser Dios Pablo No hubiera Dicho Lo que dice Aquí Conforme A la gracia Que me ha sido Dada Él no dijo Conforme a la capacidad Y Pablo Era un hombre Capacitado Porque Él Él Había He sido Educado Porque edificar También Significa Educar Pablo Tenía La edificación Pero necesitaba El fundamento ¿Alguien está aquí? Entonces Él dijo Conforme a la gracia Que me ha sido Dada Yo tengo que Sobre edificar Pero es sobre La gracia Sobre Cristo Entonces Me gusta Que Isaías Dice Mirad A mí Y sed Salvo Eso es para ti Que te está deteniendo A mirar Que fulano Que mira Que mira Lo que hizo Que mira Que dijo Y que habló Así No, no, no Jehová no te dice Que mire al hombre Jehová no te dice Que haga Como 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 hace el hombre Y algunos dicen No, porque Pablo Dijo Se imitadores De mí Como yo De Cristo Y yo dije Pero como yo De Cristo Aló Aló Él no Él no dijo Se imitadores De mí Como Gamaliel Como yo De Gamaliel El que me Educó No Se imitadores De mí Como yo De quién De Cristo Porque Es a Cristo Que tú Tienes que Imitar Es a Cristo Que tú Tienes que Mirar Porque el hombre Puede fallar El hombre Hay un momento Que puede estar Presionado Y quizás Hasta te dé Una respuesta Que no es La que tú Estabas Esperando Pero Cristo No te va a dar La respuesta Que tú No estás Esperando Cristo Te va a dar La respuesta Correcta Y si todavía No estás Lista Para recibirlo Él te va a decir Espera Porque Yo creo Que Dios Contesta Si No Y espera Alaba Pastor Porque él Espera Y empieza A ordenar Y arreglar Cosas Él empieza A enderezar Lo torcido Él empieza A allanar Lo áspero Él empieza A darte Profundidad Él empieza A darte Guay ¿Alguien está aquí Conmigo? Estabilidad Alabado Ser nombre Del Señor Mientras tú Vas esperando Ja, ja, ja Ay tú vas Recibiendo Estabilidad Tú vas Recibiendo Firmeza Ah Tú vas Recibiendo Conocimiento Porque la palabra Ay Dios mío Ayúdame Porque la palabra Dice Que el pueblo Perece Porque le Farta Conocimiento Alaba Gloria En nombre Del Señor Pero me gusta Donde Pablo Habla Acerca Acerca De las Piedras Preciosas Sonría Que hablé De piedras Preciosas Y usted Es una Piedra Preciosa Dice La obra La obra De cada uno Será Manifiesta Porque el día La declarará El fuego Será Por el fuego Será Revelada Y la obra De cada cual Y la obra De cada uno Cual sea El fuego La probará Él habla Acerca De los tipos De materiales Que se usan Para los fundamentos A Pablo Habla de eso Entonces yo quiero Hacer una conexión Con lo que Pablo Dice Acerca de Los materiales Para los fundamentos Materialmente Se necesita Estabilidad Ay Gloria Pero hay algo Que yo escribí Aquí Y lo quiero Compartir Con ustedes Cuando Pablo Habla Acerca De los tipos De materiales Dice Que deben ser Materiales Resistentes Que no pueden ser Hojarasca Que no pueden ser Eno Que hay que edificar Y nosotras Las mujeres Necesitamos Una edificación En piedras Preciosa Porque nosotros Somos joyas Ay Dios Yo no sé usted Pero cuando a mí Me dicen Cosas lindas Yo digo Gracias Y hago así Porque me están Diciendo la verdad Aleluya Cuando mi esposo Me dice Oye amor Estás más linda Oigo Gracias Me lo creo Ay, 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 usted tiene que creer que usted es una joya Alaba Entonces Pablo está hablando acerca de los materiales Pero hoy estamos hablando aquí acerca de materiales para mantener una verdadera edificación Y como somos joyas para la edificación nuestra estela Necesitamos piedras preciosas Y yo quiero escoger Al igual que el libro de Proverbio Quiero hablar de las piedras preciosas Dice que mujer virtuosa ¿Quién la hallará? ¿Por qué? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas Hay muchos tipos de piedra Pero hay una piedra que se caracteriza mucho con la mujer Y es la del diamante Aló A su nombre Anoche hablábamos de que somos sensibles pero dura Aló Aleluya Y el diamante Ay Dios mío Es una de las piedras más duras que hay Aló A mí me encanta el diamante Y escribí aquí algo sobre el diamante Y lo quiero compartir con ustedes porque quiero confirmarle una vez más De que nosotros Las mujeres De embajadores del reino Dije nosotras Porque cuando yo estoy en este púlpito Me siento como si estuviera en IPDA Porque de una u otra manera Parte del fundamento de esta casa Salió de IPDA Y por si se siente un poquito triste Le voy a testificar Le testifico pastor Alaba Hacen algunos 20 O 22 años Más o menos así Estoy predicando en una iglesia Vengo de República Dominicana Y estoy en una iglesia Y hay un culto maravilloso Hay un jovencito delgadito Y bonito Mira como ella lo mira Que está sentado tocando la batería Yo tengo una bendición Pero a veces un problema Y es que Dios me permite Ver más allá Y no es porque soy adivina No Es que Dios me permite ver el futuro Y a veces aunque yo no lo entienda Cuando lo veo Lo digo Y entonces cuando lo digo Me meto en problema Porque el que mira el presente No lo cree Alaba Aleluya Hay un hombre Jovencito Que está tocando La batería Y estamos ministrando Pero de repente El Espíritu Santo Me dice Mira para allá Alaba Y cuando miro Digo Si señor Veo un jovencito Tocando la batería Alaba Eso era lo que yo veía Pero Dios veía Pero Dios veía algo más Y me dijo ¿Sabes qué? Ese jovencito Que está tocando la batería Que está tocando la batería Yo lo voy a usar Y me metió la pata La profeta Y lo grande es que Dios me permitió percibir Alaba Lo que el pueblo pensó Y yo recuerdo Que dije Yo no sé Pero Jehová me lo dijo Porque una cosa Es lo que tú piensas de ti Pero otra cosa Es lo que Jehová dice de ti Y sabes que Luis Sabes que Estela Sabes que pueblo de Dios Que está aquí Tu realidad No es tu verdad Guerra catarama Tu realidad Es que está teniendo Muchas batallas Tu realidad Es que está sufriendo mucho Pero tu verdad Es que la palabra dice Muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Lo librará Jehová Aleluya Tu realidad No es tu verdad Tu verdad es Cristo Y Cristo te dice Que si tú edificas Con un fundamento espiritual Llegan los vientos Llegan las tormentas Aleluya Y vira aquí Y corre allí Pero si el fundamento Está fundamentado En Cristo Ese fundamento Ese edificio Esa edificación Esa construcción Se mantiene Se mantiene Aleluya Y al mantenerse Aleluya Se llega Al nivel Y al lugar Llega algo Que es un tercer tiempo Mire la gente La gente habla Del tiempo Corono Corono Y del tiempo Y del tiempo Cairo Pero hay un tercer Tiempo Pastor Que es el tiempo Pleroma El tiempo Pleroma Es el cumplimiento De las promesas Es el cumplimiento De las profecías Es el cumplimiento De las palabras Que te dieron Veinte años atrás Treinta años atrás Entonces El tiempo Pleroma Es el tiempo Donde tú Palpas Entonces Estás viviendo Parte del Pleroma ¿Por qué te digo Parte del Pleroma Hijo? Porque viene más Aleluya Aleluya Perdónenme Pero es que Si llega La profecía Tengo que soltarla Alabado Ser Señor Y yo recuerdo Que en un momento Como que Satanás Me quiso Como turbar Cuando yo Tiré ese Rema Tan fuerte Y tan alocado Porque usted Sabía que hay Rema fuerte Y alocado Pero cuando tú Conoces a Dios Tú no te mueves A su nombre A su nombre Hace unos años Estaba en una vigilia Y un profeta Amigo Le dice A una mujer Que Prácticamente Está recién Parida Le dice Lo que hay En tu vientre Todo el mundo Mire, mire Todo el mundo Estaba como Bajo mucha unción Pero como que La gente como que Hizo así Y dije Pero este hombre Está como loco Este hombre Está hablando Escúsenme un verbo Está hablando Disparate Porque esa mujer Está parida Entonces Ahí estaba La madre espiritual Y Ella hizo así Dijo Ay Jehová Y cuando Se acabó La vigilia La madre Lo llama Hijo ¿Qué hiciste? Esa mujer Está parida Él le dijo Yo no sé Mamá Dios me dijo Eso Y yo lo dije Porque cuando Tú conoces A Dios Cuando tú Conoces La voz De tu padre La Biblia La Biblia dice Mis ovejas Oyen mi voz Y la conocen Yo no sé usted Pero yo conozco La voz De mi amado Ay Y cuando mi amado Me habla Ay Lo primero que yo hago Es estar segura Que me habló Él Y yo recuerdo Que ese día Que estaba ministrando Cuando yo sentí Todos esos ojos De dudas Sobre mí Yo dije Señor ¿Qué pasó aquí? Y Jehová me dijo Lo dicho Dicho está Y como Dios Me ha dicho Ten cuidado Con lo que declara Porque yo lo sello Y Dios selló eso Y míreme aquí Ahora Fredicando En la iglesia De él ¡Alaba! ¡Oh gloria a Dios! Algunos están diciendo ¿Y qué pasó Con el hombre Que le profetizó A la parida? Alaba Se acabó La vigilia Y todos los que teníamos Un poquito de Dios ¡Ay Dios mío! Nos fuimos Como un poquito Usted sabe Alguien preocupado ¿Qué usted cree Que pasó? Como a la semana La parida Tuvo un aborto ¿Aló? Ella estaba recién parida Pero estaba embarazada ¡Ay, ay, ay! Y cuando lo supimos ¿Cuánta gente Tuvieron que pedir perdón? Menos yo Porque yo dije Dios no es loco Y él no la conoce A su nombre A su nombre Y cuando llegó Al oído De su madre espiritual Una mujer terrible De Dios Pero se preocupó Cuando soltó Esa profecía De que lo que hay En tu vientre Cuando el niño Lo que tenía Era como Algunos tres meses Por cierto El niño estaba O la niña Estaba en la vigilia Aló A su nombre Pero ustedes saben Que hay algunas Que han salido En riego Como dicen Embarazada Aleluya Mi hermano Mayor Y mi hermana Segunda La mayor De la sembra Ellos cumplen año En el mismo mes Aló Aleluya Mi hermana Cumple El 30 De agosto Y mi hermano Cumple el 11 De septiembre En el mismo año El 11 De septiembre Aló Aleluya O sea Que cuando mi hermana La segunda De mi casa Nació A mi hermano Le faltaba Todavía Para cumplir El año Aló Una Cumpleaños A mi hermano Cumpleaños En septiembre Y mi hermana Nació en agosto ¿En qué tiempo Salió mi mamá Embarazada? Aló 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 Entonces Cuando Dios Habla No te preocupe Trata de tener Un fundamento Y decir Si fue Dios Que habló Eso se va a cumplir Pero se va a cumplir En el tiempo De Dios Y tú Como hombre Y mujer De Dios Tú vas a pelear Esa promesa ¿Sabía usted Que la promesa Se pelea? Aló Hermano ¿Y cómo usted dice eso? Claro La promesa Se pelean No se entierran Porque hay gente Que Dios Le da la promesa Mire hay gente Que están Estuvieron en el campamento Y cuántas cosas Dios le dijo Pero hay algunos Que cuando salen de aquí Abren un hueco Un hoyo Y entierran La promesa Y la tapan Aló La promesa No se entierran La promesa Se llevan Al cuarto Del profeta Alaba Alaba Aleluya Gloria La única diferencia De yo predicar En IPDA Y predicar aquí Que en IPDA Yo conozco Oh gloria Algunas de las personas Aquí no conozco A nadie Así que si Dios Le dio una promesa No vaya a su casa Enterrarla Y a sentarse Sobre ella Recatar A mamá Pelela Y diga Dios dijo Y si Dios dijo Yo creo Lo que Dios dijo No me importa Lo que yo vea Porque yo no ando Por vista Yo ando por fe Y la Biblia dice Que sin fe Es imposible Wow Wow Agradar a Dios Y dice Que es necesario Que el que a Dios Se acerque Óigame Óigame amigo Que está aquí Crea que le hay Y que es Galardonador De lo que le buscan Dios te va A galardonar Aleluya Por esos tres días Que sacaste Oí una hermana Que estaba testificando Y dice Me fui sin ni uno Pero digo yo Pero vino llena Porque hay bendiciones Que valen más Aleluya Que dinero Valen más Que mucho oro Que mucha plata Alabado ser Nombre del Señor Porque el oro Y la plata Es perecedero Pero la gracia De Dios Hasta la eternidad Y por la eternidad ¿Alguien está aquí? Le dije Que le iba a hablar De un material Que hay que usar Para ser Edificadas Le dije Que le iba a hablar De De algunas piedras Preciosas Pero que escogí El diamante Y al verlas Y al verlas A ustedes Con todo Ese brillo Pastora Póngase Su coronita Ay santo Al verlas A ustedes Te queda preciosa Al verlas A ustedes Con todo Ese brillo Y con toda Esa corona Yo dije Wow Aquí están Las mujeres Diamante Aquí están Las mujeres Diamante Y yo decía Señor Y que tiene que ver El diamante Con Con esta Ese tema Tan lindo Que tiene Esa mujer Me dijo Porque Le vas a decir A ella Que ellas Son mujeres Diamantes Alaba Y que Y que La edificación Como ellas Son joyas Ellas tienen Que edificar Sobre joyas Preciosas Sobre piedras Preciosas Pero que Las piedras Que yo Seleccioné Para ellas Fue la Del diamante Alaba Y cuando Me voy Al Diccionario Encuentro Que el diamante Es un pedazo De calvón Que sale Del volcán Pero que Para poder Sacar Al diamante Aleluya Del volcán Hay que Meterle Una alta Presión Y que La temperatura Tiene que ser Grande Como que No le está gustando Pero ahorita Cuando le diga Lo otro Le va a gustar Tiene que ser Una temperatura Muy fuerte El origen De la palabra Diamante Proviene Del griego Adamás Que se puede Traducir Como un adjetivo Invencible Las mujeres Diamantes Son mujeres Invencibles Que no se mueven Por cualquier Cosa Alabado Ser nombre Del señor Esto si le va a gustar El diamante Es una Piedra Muy valiosa Pero parece Increíble Que esa Piedra Pueda Valer Tanto Cuando su Origen Es tan Humilde ¿Usted sabe ¿Usted sabe lo que es eso? Parece Increíble Que el diamante Pueda valer Tanto Cuando el origen Del diamante Es tan Humilde Y usted diría Hermana ¿Por qué usted dice eso? Dice Que es tan Humilde Como un pedazo De carbón Usted sabía Que el diamante Es un pedazo De carbón Que si usted No conoce De joya O no conoce De piedra Mejor dicho Usted ve Un diamante Y lo deja ahí tirado Así son algunas De ustedes Que son diamantes Brutos Pero la gente Lo mira Ay Dios Y no lo valora Porque no conoce De piedra Azúcar Amasaya El único Que conoce De piedra Es el edificador De ustedes Que se llama Jehová Dios De los ejércitos Y por eso Cuando muchos La dejaron tirada Porque pensaban Que no valían Nada Jehová La escogió Uuuu Cabán Ay me encanta Esto que dice Que los diamantes Son carbones Cristalizados Alaba Aleluya Pero que es Lo que cristaliza El diamante Es el fuego Ese pedazo De carbón Prieto Viejo Que a menos Que no sea Alguien Experto En piedras Preciosas No sabe Que es diamante Es posible Que hasta La patea Pero si aparece Uno Que conoce Aleluya De piedra Le dice Pásame Ese pedazo De carbón Así hizo Jehová Con alguna De ustedes Mientras El mundo La pateaba Mientras El mundo La destruía Porque lo que Veía Era un pedazo De carbón Sacado De un volcán Del volcán Del mundo Aleluya 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 Pero es El especialista En piedras Preciosas La tomó Y la La edificó Y ahora Le está Dando Fundamento Pero ese Fundamento Parte de eso Es por el fuego Es por eso Que la palabra Dice Que no Nos ha Sobrevenido Una ola De fuego Que nosotros No podamos Soportar Porque aquel Que envía Y que permite Ese fuego Es aquel Que te va a dar La fuerza Para soportarlo Hasta que llegue Al diamante Cristalizado Los diamantes Son piedras Los diamantes Son unas piedras Preciosas Que son muy Admiradas Por las personas Pero cuando Son extraídas De la tierra Es solo Un pedazo De roca Fea Aleluya Que el que No conoce De piedra La maltrata La patea Mire Quizá usted diga Wow Con que tanta Propiedad Esta mujer Habla de esto Yo trabajo Con mujeres Pastora Y me he encontrado Con tantos Diamantes Tirado En las iglesias Tirados En el mundo Que cuando Lo veo Digo Dios mío Pero mira Un diamante Tirado En estos días Hablaba una mujer Era en la red Y yo dije Wow Dios Y donde Están Los expertos En piedras Preciosas Que no ven Esta piedra Que no lo han Visto Para tomarla Y darle Bricho La Biblia Habla Acerca Del diamante Pero también Los expertos En piedras Preciosas Dicen que El diamante Es tan duro Como somos Nosotras El diamante Es tan duro Que no se puede Usar cualquier Cosa para Cortarla Aló Alguien Que está aquí Y es por eso Que sataná Le tiene Pique Coraje A ustedes Porque Él entiende Que aunque Ustedes Se vean Sensibles Ustedes Son duras Y para Cortarlas Tienen Que usar Muchas Cosas Para poderla Destruir Y cuando Creen Que ya Mire Hay mujeres Que están Ahí sentadas Que el diablo Creyó Que ya Ellas No servían Para nada Pero Jehová Las tomó Y dijo Ahora es que hay Ahora es que hay Tú la sortaste Y creíste Que ya no sirve Para nada Vas a ver Lo que yo voy a hacer Con ese pedazo De carbón Con esa piedra Que estaba tirada Aleluya Gloria Gloria al nombre Del Señor Mire Yo quiero hablar De las cualidades De las mujeres Diamante Ay Dios Denle un aplauso A Cristo Engrasando un poquito Aquí Número uno Para las que toman Anotaciones Son invencibles Y cuando yo vaya Diciendo esas cualidades Recibala para usted Y diga Yo soy invencible En el nombre De Jesús Número dos Indestructibles Cuando el diablo Te diga Te voy a destruir Tú le dices No yo soy Indestructible Porque Porque el arquitecto Mío El especialista En piedra preciosa Fue que me dio Forma Me metió Al fuego Y como yo soy Un diamante Yo soy Indestructible Alaba Alabado Ser nombre Del Señor Y cuando te diga Te voy a vencer Yo soy Invencible Yo soy Invencible Y cuando te diga Y como tú vas a vencer Hoy no soy yo El que voy a vencer Es el que me formó El que me dio forma El que me dio brillo Es que me ha hecho Invencible Alabado Ser nombre del Señor Aleluya ¿Sabes por qué Dios me dio esta palabra? Porque cuando estamos En el gozo Y bajo la unción Y bajo la profecía Hay todo en gloria Pero cuando llega La batalla Porque hay un antes Y un después Hay algo que se llama Contraataque Hay algo que se llama Contraataque Que cuando viene El contraataque Ahí es que tú tienes Que pararte Y decir Yo soy invencible Yo soy indestructible Alabanza Alabado ser Señor La número tres Es que a pesar De ser invencible Indestructible Eres humilde Porque viene Porque viene De la humildad El diamante A pesar de que Es invencible Indestructible Es humilde Porque de donde viene De abajo De un pedazo De calvón Prieto Sacado del volcán Y cuando el diamante Se quiere engrandecer Le dice Acuérdate De donde tú saliste Alaba A su nombre Es humilde Otra característica Otra cualidad Es del diamante Es que es Ay Dios mío Brillante Como están brillando Ustedes hoy Alabado ser Hombre del Señor Pero sabe lo que le da El diamante El brillo El fuego Aleluya El fuego Es lo que le da El brillo Porque aquí arriba Decía Aleluya Que el diamante Se le da Una alta presión De fuego Aleluya Y eso lo va puliendo Le va dando Bricho Aleluya Esta cualidad Me encanta Porque dice Que es Inrompible Santo Santo No se rompe Fácilmente Cualquier cosa No las parte No la desbarata Aleluya Porque como es Inrompible Pero también Es invencible Es dura No las rompe Cualquier cosa Hay gente Que están en la iglesia Y no crecen Ay porque no son Invencibles Ni son indestructibles Son copitas De cristal Que de cualquier Cosita Aleluya Aleluya Gloria al nombre Del Señor Y cuando Satanás Te quiera Mira Te voy a romper Tú no me rompes Yo soy Irrompible Porque yo soy Un diamante Aleluya Y los diamantes No se rompen Los diamantes Tienen fundamento Rocoto Robo Sonda Lava Los diamantes Tienen fundamento Y el fundamento Que te Era Vasaya Ay Dios mío Este Este si me gusta Dice que Sencillo Sencillo Eres un diamante Eres Indestructible Eres Invencible Eres Inrompible Pero eres Sencilla Aleluya Debes de Practicar Esa sencillez No tanto Al Espíritu Santo Que es algo Cuando tú eres Sensible Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Se te revela El Espíritu Santo Trata contigo Pero también Con los demás Debes de ser Sensible No puedes ser Un diamante Sin sentimiento Porque eres dura O porque eres Indestructible No tiene que ser Sensible Aleluya A la voz de Dios Y a los sentimientos De los demás ¿Alguien me está Escuchando? ¿Usted se atreve A mirar a alguien Y decir Yo creo que me están Hablando a mí? Urra Vasaya Tarabasaya Aleluya Hay otra cosa Que tiene el diamante Y cuando edificamos Con esa Con esa piedra Somos así Y es que es Transparente Es que el fuego La hace transparente Alaba Alguien me dijo En alguna ocasión ¿Y por qué tú eres así? ¿Y por qué tú resistes tanto? Yo le digo Bueno El fuego Los golpes Como dice Una alabanza Los golpes Me hicieron Entender Que para ser Inquebrantable Primero Dios Tiene que Quebrarme Usted sabe Que el diamante Lo quiebran El diamante Lo meten Al fuego Los expertos En piedras Agarran El mejor Maltillo Del mundo Para trabajar Con el diamante Porque cualquier Martillo O cualquier Asunto De cortar No sirve Para cortar Al diamante Así que Cuando Satanás Le venga Con eso Le dice Mira hijo Búscate otra cosa Porque Este diamante No lo corta Cualquier cosa Aleluya El único Martillo Que te dobla Es el martillo De Jesucristo El martillo Tuyo No me dobla Diablo Mentiroso Aleluya Porque eso Lo que hace Es que Te da Transparencia Ese pedazo De carbón Lo recogen Todo sucio Todo feo Y el Edificador Por excelencia Lo toma Y lo mete Al fuego Busca Martillo Especial Cuchillo Especial Porque A los especiales Se tratan Con cosas Especiales ¿Alguien está aquí? Ay yo no sé usted Pero si yo estuviera Sentada ahí Mire estuviera así Así yo soy Cuando Cuando dicen algo Que se parece a mí A mí no me da vergüenza Yo digo Solo faltó decir Miriam Jean A la baja A la baja Aleluya A los especiales Las herramientas Los materiales Tienen que ser Materiales especiales Y Pablo está Hablando aquí Acerca de los Materiales Para Ay 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 Para tener un verdadero Fundamento Y como Somos joyas Preciosas Estamos escogiendo Materiales Especiales Piedras Especiales Para tener Fundamentos Oiga Esa transparencia Mire cuando la mujer Está llena de Dios Puede ser lo más linda Del mundo Puede ser Delgadita Puede ser Llenita ¿Verdad? Puede ser lo que sea Pero esa transparencia Se le ve ¿Alguien está aquí? Se le nota Esa transparencia Se le nota Se le ve Ese brillo Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque dijo Pablo aquí Porque es probada Por fuego Ay hermana Yo estoy pasando Por un fuego No te preocupes Que ese fuego Aleluya Te va a probar Te va a dejar con brillo Te va a dejar transparente Alabanza Te va a dejar dura Te va a dejar invencible Te va a dejar indestructible Aleluya Te va a dejar con brillo Pero con transparencia Aleluya Hay otra característica De las piedras diamantes Aleluya Y es que son dulces Que a pesar de lo dura Son dulces A su nombre Aleluya Y yo me Me caracterizo mucho Con estas cualidades Pero hay una Que me gusta Y es que a veces Yo ni la entiendo Cuando la gente Me dice en pastora Que yo soy dulce Yo digo Hello Porque yo no me lo creo Pero hay algo Que hay dentro de mí Que cuando lo expreso Me hace ser dulce Aleluya Porque trato de no expresar De mí Trato de sacar De él Aleluya Y cuando la gente Me dice Ay a mí me encanta Estar contigo Tú eres tan dulce Y digo Gloria a Dios Me lo tengo que creer Aleluya Pero es que ¿Sabe lo que Dios Tuvo que hacer conmigo? Como Jeremia Jeremia era un Le llaman el profeta llorón ¿Y tú sabes por qué Le llaman Jeremia El profeta llorón? Aleluya Porque era un llorón Pero Dios Puso Hierro en espiritual En la columna Vertebral Vertebral de Jeremia Eso hizo Dios conmigo Rocotoroboso Torobo Porque como brego Con tanta gente Hay un momento Que tengo que ser Inrompible A veces Usted está llorando Conmigo Y yo quiero llorar Pero usted no necesita Alguien que llore Usted necesita Alguien que lo anime Y si usted está llorando Y yo estoy Rompiéndome por dentro Y quiero llorar Pero si lloro ¿Qué usted va a hacer Llorar más? A su nombre Pero alguien Que está llorando Usted se acerca Y le dice Todo va a estar bien Pero usted quiere llorar Usted dice Usted habla Hasta más bajito De lo normal Porque si habla fuerte Llora Usted le dice Que todo va a estar bien Porque si usted dice Todo va a estar bien Eso es así Es que Dios Hace eso Con nosotros Los ministros Alabanza Nos hace Nos hace indestructible Nos hace Inrompible Pero a la vez Sencillo Y transparente Y en esa transparencia Aparece la dulzura Aleluya La última cualidad La última cualidad Y es la que en realidad Tu edificación Necesita Y es que el diamante Hermana ¿Por qué escogió esa piedra? Es porque el diamante Es resistente Hoy edificamos En piedras preciosas Pero seleccionamos el diamante Porque eso es lo que usted Un diamante sacado del volcán Con alta presión de prueba Con alta presión de fuego Pero hoy está de pie Y está aquí Y es invencible Diga conmigo Invencible Indestructible Humilde Brillante Inrompible Sencilla Transparente Oh rabasata Rabacaya Dulce Dulce Y resistente Edificadas Y fundamentadas Para reinar Con derecho propio Porque el fundamento Es Jesucristo Y nos edificó Y nos edificó Con la piedra Del diamante Por eso tenemos Un fundamento Sólido Nos da el sol Y cuando nos da el sol Lo que hace es que brillamos Alaba Nos golpean Y nos quedamos igualitas Porque somos Inrompibles Alaba Aleluya Intentan destruirnos Y no lo destruyan Porque somos Indestructibles Intentan Sacarnos El monstruo Pero no lo sacan Porque hay una dulzura Tenemos algo Que brota miel Alaba Yo quiero que esas mujeres Diamantes Se pongan de pie Si tú crees Que tu casa Fue edificada Sobre esa piedra Preciosa Que es el diamante Levanta tu mano Y adora a Dios Alabado ser Señor Y como fuiste Edificada Con esa piedra Preciosa Que es el diamante Por el joyero Especialista Que se llama Jehová Dios De los ejércitos A través de su hijo Jesucristo Aleluya Por eso está aquí Y cuando lleguen las pruebas Como dice la palabra Cuando llegue la batalla Hay una gracia Que es la gracia De Jesucristo Que va a permitir Va a concederte Que ese diamante Sea invencible Indestructible Brillante Humilde Dulce Ay 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 Sencilla Pero transparente Y resistente Padre gracia Esto fue lo que me diste Para este pueblo Para estas mujeres Mujeres diamantes Aleluya Edificadas Y fundamentadas Para reinar Con derecho propio Porque son las hijas Del rey Y las hijas Del rey Visten así De joyas Y de brillo Eso no te lo reveló Sangre ni carne No sé a quien Dios se lo reveló Pero las hijas Del rey Así es que tienen Que caminar Aunque usted no tenga Esa corona puesta Usted tiene que llevarse Aquí en su mente Que usted la tiene Y tiene que caminar Derecho así Para que no se le caiga La corona Porque las reinas No bajan la cabeza Las reinas No bajan la cabeza Para que la corona No se le caiga Las reinas No bajan la cabeza Para poder mantener Su corona Rukataya Sandoromo Tu momento Ha llegado Es el día De salvación Nuestras manos En alto Con alegría Mi corazón Yeah Sé que en ti Confiaré Sé que en ti Puedo vencer En ti Me entregas Libertad Voy a amar Servir Y reinar Yeah Hoy daré Mi alabanza Y adoración